Hola, ¿cómo están a todos? Hoy día les voy a preparar unas ricas berenjenas gratinadas y aquí los ingredientes. Y hay que tener en cuenta que las berenjenas son súper ricas en fibra, tienen muchas vitaminas, minerales como el potasio, hierro, tiene vitamina B, vitamina C y su mayor proporción es el agua. Entonces lo que vamos a hacer, primero lo que vamos a cortar es la carne. Vamos a cortarlo de esta manera, vamos a sacar el exceso de grasa porque vamos a necesitar, la verdad es carne extra magre que no tenga grasa. Por supuesto que vamos a añadir la grasa y eso va a ser en el queso al final. Entonces vamos a cortarlo bien chiquitito para que se haga tipo carne molida. Si ustedes tienen la carne molida extra magre, perfecto, lo pueden preparar con eso. Y así quedó de esta manera. Lo que vamos a hacer es ponerlo en un contenente y vamos a añadir sal, pimienta negra molida y ajos. Eso va a hacer que esto se quede por unos minutos y que le dé un poquito de sabor a esta carne que va a estar ya lista para integrarlo más adelante. Y la verdad que este plato es súper fácil, van a ver, les va a gustar mucho y lo van a preparar bien seguido así como lo preparo yo. Entonces vamos a seguir con el procedimiento, vamos a dejar esta carne acá y vamos a empezar a picar las berenjenas. Lo que vamos a hacer es que las berenjenas las vamos a picar en la mitad y después vamos a hacer al medio como un cortado para que este lo pongamos al horno y pueda sacar más fácilmente la comida de ahí para poder abrirlo y tener el espacio para hacer el relleno de todo. Vamos a utilizarlo todo esto, pero vamos a hacer que el horno lo cocine y se haga más fácil para poder sacarlo. La idea es que se cocine muy bien y sacarlo muy fácilmente con la cuchara, todo el alimento de adentro. Entonces vamos a cortar lo que es el pimiento rojo y la mitad de cebolla, lo vamos a cortar en cuadraditos bien chiquititos. Y así de esta manera y la cebolla roja también. Bueno, lo que vamos a hacer es vamos a poner una cucharada solamente de aceite vegetal. Ya sea yo tengo el aceite de aguacate, es el que lo uso mucho, mucho. Y después de eso vamos a poner a freír la carne. Mientras la carne se está friendo, lo que vamos a hacer es que ya están listos, ya están listas las berenjenas. Y lo que hice es sacar, como ven ahí, miren, lo que es el alimento para poderlo rellenar más adelante. Vamos a seguir poniendo lo que es la cebolla, la cebolla sea como les dije roja o blanca, el que ustedes tengan en mano. Un poco de sal marina o sal rosada. Añadimos un poquito más de pimienta negra molida. Lo vamos a poner, eso también depende del gusto de cada uno, por supuesto. Aquí tengo el ají panca, como lo ven, lo pueden conseguir en todas las tiendas latinas, hasta en Amazonas lo he visto. Si no, también pueden usar el ají morrón en polvo. La idea es que solamente le dé un color y un pequeño gusto. Y ahí tenemos todo. Luego vamos a añadir lo que es el pimiento rojo, porque las berenjenas ya están cocinadas. Aquí está. Y si ustedes desean, le pueden aumentar más ajos, es gusto personal. A mí me gusta mucho el ajos, le da un excelente sabor a las comidas. Y muy aparte de todos los beneficios que el ajo nos da, que es antibiótico natural, diurético, súper antioxidante y es muy buena para la salud. Entonces, acá tenemos las berenjenas ya listas para rellenarlas. Vamos a tapar todo esto durante unos 5 minutos máximo, para que se coza un poquito más. Y luego vamos a llenar las berenjenas. Y ya está listo esto de acá. Entonces, lo que vamos a hacer es llenarnos con las cantidades de queso. Personalmente, lo que es mío va a ser ese. Lo que voy a hacer es que las proteínas más o menos las he calculado, pero lo que voy a calcular muy bien va a ser la grasa. Vamos, lo que como ven acá, la mozzarella tiene en 30 gramos, un cuarto de taza, vendría a ser 90 calorías y 7 gramos de lípidos o 7 gramos de grasa. Entonces, el que va a estar por ahí, ya lo pesé este, el queso, pesé 30 gramos y lo que hago es rellenarlo solamente con 30 gramos. Así que cuando yo sé que voy a comerlo, pues yo voy a comer máximo, vamos a decir unos 10 a 12 gramos de grasa. ¿Por qué? ¿Por qué 12 gramos de grasa si este queso tiene solamente 7? Lo que pasa es que, como les dije anteriormente, la carne también ya tiene grasa. El aceite que lo pusimos para el adrezo, aunque no sea mucho, también tiene un poquito de grasa. Entonces, vamos a controlarlo un poquito. Y esto va a ir al horno durante 15 a 20 minutos a 300 grados más o menos. Lo que tiene que salir es que el queso tiene que fundirse y tiene que salir bronceadito de esta manera. Bueno, yo les cuento, amigos, que yo controlo mucho lo que son mis macros. Trato de comer poco carbohidrato, sobre todo en las mañanas más que todo. Y lo que controlo bastante son las proteínas y las grasas. Sobre todo las grasas porque sabemos que la grasa de un gramo de grasa tenemos 9 calorías. Entonces, se nos sube súper rápido. Espero que les haya gustado este video. Les invito a que lo compartan. Se suscriban al canal y aprieten la campanita para que les anuncie cuando salgan nuevos videos.